Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y en el vídeo de hoy os quiero plantear un pequeño dilema que os voy a explicar a continuación. ¿Bien? No la he cogido la primera. La figura del artista, el escritor, el escultor, el pintor, el músico ha cambiado muchísimo y como lo percibe la sociedad en los últimos siglos. Si desde el renacimiento con el cambio de paradigma que colocó al hombre en el centro de todo, el antropocentrismo, que hemos oído 80.000 veces, o el homo mensura, aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas, esta figura cobró una especial relevancia dentro del imaginario cultural de todas las sociedades occidentales. Esta tendencia tomó muchísima más relevancia durante el romanticismo y la vida de los artistas, cualquiera que fuera su campo de actuación, acabó adquiriendo muchísima más relevancia que muchas veces su propia obra. Los artistas se acabaron convirtiendo en las estrellas de rock del momento. Y perdonad el chímil viejuno, pero es lo que hay. Tanto es así que ya se les reconocía por la calle, se les pedía autógrafos, se miraba con lupa todo lo que hacían, e incluso cuando morían, sus funerales se acababan convirtiendo en eventos multitudinarios. Y aquí viene el dilema que os quiero plantear, que no es más que proponeros la idea de que sí es posible actualmente desligar la vida de un artista de su obra. Os voy a poner un ejemplo ilustrativo de lo que quiero decir. El año pasado, en 2019, HBO estrenó un documental basado en los testimonios de dos hombres de 30 años que hablaban de su relación con Michael Jackson. Sí, estoy hablando de Living Neverland, que si queréis os puedo dejar por aquí el enlace a una crítica de un canal que me gusta mucho que se llama Sensatine. Pues bien, a lo que voy. Aunque sí que me ha podido gustar la música de Michael Jackson, nunca ha sido un fan incondicional. Y el impacto que ese documental tuvo en mí no fue tan grande, sí que lo fue, pero no fue una decepción tan enorme como la que pudo ser para algún fan de Michael Jackson. Lo único que os quiero decir es que escuché y vi muchos comentarios de fans que, aparte de estar airados por lo que se trataba, decían que se veían incapaces de poder volver a escuchar la música de Michael Jackson sin poder desligarla de lo que había explicado ese documental. Y ahora yo os planteo, ¿es posible desligar la vida de un autor de su obra? Para eso os quiero plantear tres ejemplos. A ver qué os parece. Charles Dickens, autor indispensable en cualquier canon literario que se precie y que centró mucha de su obra en los problemas de los pobres, sus vicisitudes y sus luchas diarias e intentó darle voz a los desfavorecidos, tuvo una vida sentimental bastante azarosa. Fue uno de estos primeros autores en que el público centró su mirada y no solo se fijó en sus obras, sino también en su vida. Se casó con Catherine Hogarth y tuvo 10 hijos de 20 embarazos. Estuvo con ella casado 22 años y se separó en 1858. Pero el amor resulta que se les había acabado mucho antes y el comportamiento que el autor mostraba hacia ella era indudablemente execrable. No tenía ningún problema con insultarla constantemente delante de sus hijos o incluso de invitados. Tampoco separarse, por lo que parece, fue suficiente. Y como en aquella época no podía divorciarse porque hubiese sido un auténtico escándalo, y más en una figura prominente como la del escritor Charles Dickens, intentó desde su posición de poder privilegiada de escritor de éxito y la misma que él mismo denuncia en sus novelas, que declarasen a una mujer completamente cuerda como loca y la internasen en un manicomio. ¿Por qué? Porque era la única manera que podía casarse con Ellen Therner, una actriz muchísimo más joven que él, de hecho cuando se conocieron él tenía 45 años y ella 18, con la que quería casarse. Por suerte no lo consiguió y Katherine Hogarth pasó el resto de su vida, eso sí, separada, pero en su casa. Y yo os pregunto, ¿invalida este comportamiento nocivo, tóxico, execrable el contenido de su obra? ¿Vais a leer a Dickens desde otra perspectiva ahora que sabéis cómo se comportó con la madre de sus hijos? ¿La contradicción de lo que muestra en sus obras con su vida hace que pierda sentido todo lo que escribió? No lo sé, yo ahí os lo dejo. Os dejo en la caja de descripción unos cuantos artículos sobre el tema por si queréis ahondar un poquito más en esta anécdota. Anne Perry es una escritora británica muy conocida y muy prolífica de novelas de misterio y de detectives. Aunque ya era muy conocida por su faceta de escritora, en los años 90 el estreno de la película Criaturas Celestiales de Peter Jackson hizo que su pasado le diera caza. La historia narra la relación amorosa de dos adolescentes en Nueva Zelanda y cómo el impedimento que ponen sus familias porque sigan tratándose y sigan desarrollando el mundo de fantasía que han creado entre las dos acaba en la muerte a ladrillazos 45, nada más y nada menos, de la madre de una de ellas. No la madre de Anne Perry, la madre de su amiga. No voy a ahondar mucho más en esta historia porque ya es públicamente conocida y porque la podéis ver, si queréis, en Criaturas Celestiales. Solo os quiero plantear el dilema que puede traer esta situación, ya que, como podéis ver, Anne Perry siguió con su vida. Y es, ¿es posible la reinserción? ¿Es posible sobreponerse al atroz acto de matar a una persona de una manera, además, brutal y que, además, sea la madre de tu novia? ¿Influye eso en lo que has escrito? Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero ahí os lo dejo. Bueno, y ahora os traigo el último ejemplo de hoy, que es una teoría que liga la infame figura del asesino en serie del Londres victoriano, Jack el Destripador, asesino de prostitutas del East End, con la de el insigne escritor y creador de uno de los detectives más famosos de la historia, que no es otro que Sherlock Holmes. Es decir, estoy hablando de Sir Arthur Conan Doyle. A través del estudio grafológico de la carta From Hell, desde el infierno. Alan Moore, ¿estás ahí? Que Jack el Destripador supuestamente envió, junto con un cacho de riñón humano, a la policía del distrito de Whitechapel, y las muestras que se conservan de la caligrafía de Sir Arthur Conan Doyle, un estudio de un perito y forense grafológico, Jesús, Delgado, Lorenzo, defiende que ambos fueron la misma persona. Os dejo en el cajón de descripción, por si queréis ahondar un poquito más en este asunto, porque yo no me quiero meter mucho más, el link que lleva a un artículo que explica esta teoría. Yo, en realidad, en lo que me quiero centrar es en qué pasaría con su personaje más conocido, Sherlock Holmes, sus aventuras, su idiosincrasia, todo lo que significa para nosotros actualmente, si realmente Sir Arthur Conan Doyle hubiera sido un asesino en serie. ¿Invalidaría eso su obra? ¿Deberíamos olvidar lo que significa su figura para nuestra cultura actual? ¿Carecería de sentido un icono en nuestra cultura actual la figura de tan conocido detective? ¿Qué sería de ti, Benedict Cubenbach? ¿Cubenbach? Cumberbach. Bueno, ya sabéis de quién hablo. ¿Verdad, Benedict? La verdad es que no tengo respuestas. Solo os lanzo preguntas a ver qué os parecen. Bueno, y ya para ir acabando, os voy a dejar un pequeño extra ball, que es el vídeo del canal del crimen sobre Johann Unterbeger, que me parece interesante precisamente porque ilustra un camino contrario al que yo os he estado enseñando en este vídeo. En fin, espero que lo disfrutéis, aunque también os aviso, es un poquito... siniestro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que compartáis en los comentarios aquellas figuras que puedan elevar un dilema del estilo que os he planteado aquí. Por otro lado, también os pediría que si os ha gustado le diéreis al like y que lo compartierais con los colegas. Además, si queréis saber cuándo llega otro vídeo de estos, dadle a la campanita y así no os lo perderéis. En cualquier caso, yo voy a seguir haciendo este tipo de cosas y, mientras tanto, os voy a desear un felicitísimo día y os voy a enviar un besazo enorme. ¡Nos vemos pronto! ¡Mua! A través del estudio Grafolofi... ¡Grafofofijo! Por suerte, no lo consiguió. Y Catherine Hogarth... Y Catherine... Y... ¡Grafofijos! ¡Grafofofijo! ¡Grafofijo! Gracias por ver el video.